Y desde la Alcaldía de Puente Alto, el Edil Germán Condicodina propuso un nuevo permiso. ¿Para qué dirá usted? Bueno, para que facilite a los trabajadores una mejor movilidad entre las comunas en tiempos de pandemia. Estamos justamente con el alcalde para que nos cuente esta iniciativa. Alcalde, buenos días. ¿Me escucha, alcalde? Vamos ahí a ajustar el audio para que nos pueda escuchar. Nosotros ya lo vemos ahí. Parte entonces de las iniciativas que estamos buscando en definitiva. Poder tratar de ayudar a aquellas personas que necesitan trabajar. Recordemos, Puente Alto está en etapa 1 todavía, en etapa de cuarentena. ¿Es posible entonces que el alcalde logre tener un permiso que permitiera a algunos trabajadores, con ciertas medidas de resguardo, por supuesto, avanzar y poder trasladarse hasta su lugar de trabajo para así poder mantener la economía de los hogares? Entonces, estamos con el alcalde Codina a esta hora para que nos responda justamente aquello. Alcalde, me alcanzó a escuchar, espero. ¿Cómo podría lograrse que la gente saliera de una comuna que está, por ejemplo, la suya, que está en cuarentena, a su lugar de trabajo que se traslada a una comuna que puede estar en fase 2 o fase 3? Hola, Carolina. Buenos días. Buenos días. Primero, explicar lo importante que es que nuestra gente no siga perdiendo la pega, porque si finalmente todas las medidas restrictivas recaen justamente en sectores de más hacinamiento, que es el que a su vez permite que se propague más la enfermedad, estamos recastigando, revictimizando a sectores muy vulnerables. Entonces, nuestro planteamiento va, y en eso agradezco que el Ministro haya tenido la apertura de poder tener una reunión y además analizar a fondo, en diferenciar los horarios de salida de la gente. Nosotros estamos elaborando un programa que durante el día le vamos a entregar, que va a diferenciar según colores también el vagón del metro en el que te puedes subir, o cuál de los buses es el que te vas a tomar, el horario, y obviamente un examen preventivo de PCR para chequear antes de que puedan entrar a sus trabajos que están sanos. Lo que nos interesa es que si hay un poco más de 600 personas enfermas, no tengamos a 700.000 personas de la comuna recluidas, porque no se logra controlar justamente a esas personas que están enfermas. Nosotros creemos también que hay que avanzar en la trazabilidad, el aislamiento, por eso le pedimos recursos al Ministro, y que se reabriera la residencia sanitaria que en julio el Ministerio había cerrado en nuestra comuna. Es un contrasentido cerrar la residencia sanitaria en la comuna más grande del país y donde también hay tanto hacinamiento, porque obligas a la gente a quedarse en la casa con un baño, con pocas habitaciones, y entonces finalmente los condenas a contagiar al resto de la familia. Alcalde, a ver, el Ministro París respondió a esta solicitud hecha por ustedes y dijo que era una medida muy interesante. ¿Hay alguna luz de que esto se pudiese efectivamente llevar a cabo y en qué plazo? Sí, por lo menos vimos la disponibilidad del Ministro. Reitero que le agradecemos porque da gusto poder ahora sí llegar al Ministerio y tener conversaciones constructivas, conversaciones donde podemos analizar los problemas. Nosotros vemos hoy día que Puente Alto tiene cifras, ya desde hace mucho tiempo de disminución permanente de los contagios. Hoy día estamos, por decirlo de alguna manera, flotando entre los 400 y los 600 casos activos y estamos bajo el 100 de la tasa de incidencia. Estamos en 8,4 de positividad, tenemos una trazabilidad sobre el 88%. Entonces, se dan los parámetros como para estar a puertas de salir. Entonces, si el Ministerio no nos va a permitir pasar a transición todavía porque somos la comuna más poblada y por otras situaciones, que permita que los trabajadores sí puedan ir volviendo a trabajar con medidas preventivas de cuidado y obviamente también garantizando que vamos a hacer una trazabilidad en esos trayectos que nos permita, frente a algún contagio, también poder tomar medidas de precaución. ¿Alcalde? Ya, pero a ver, ¿y tiene la suficiente cantidad de gente? Por ejemplo, usted decía hacerle los exámenes PCR. ¿Cada cuánto se le harían estos exámenes? ¿Cada cuánto tiempo me refiero a los trabajadores? ¿Y quién los haría? Y asumo que cuando usted habla de más recursos es porque los costos todos corren por la municipalidad. Aquí la gente no va a tener que pagar un peso. Nosotros, obviamente, en la propuesta lo que se establece son cada dos semanas. Sin embargo, el Ministerio podrá también establecer el parámetro que quiera para ponerle la frecuencia al PCR que estime. Pero lo más importante, Carolina, es que el Ministro estuvo de acuerdo con una solicitud que Puente Alto había realizado hace tiempo, ya varios meses atrás, al Servicio de Salud. Tú sabes que Puente Alto tiene un centro de especialidades y ese centro de especialidades lo tenemos dotado como para poder desarrollar acá las muestras de PCR y no tener que ir al ISP o a otros laboratorios siempre que el Ministerio nos facilite la máquina, porque tenemos las instalaciones. Entonces, el Ministro se comprometió a hacer un esfuerzo para poder entregarle a Puente Alto una máquina que nos permita aumentar aquí mismo también la cantidad de testeos. Nosotros hacemos semanalmente más de 5.000. Somos la comuna que hace más testeos también por cada 100.000 habitantes de las comunas grandes de nuestro país. Y eso, obviamente, muestra que hemos dado una fuerte pelea contra la pandemia. Igual hago un llamado a los vecinos. Hay que seguir autocuidándose. La responsabilidad es la mejor vacuna en este momento contra la pandemia. Ahora, alcalde, hay muchas realidades, muchos países, y como usted decía, en este caso la comuna más poblada. Pero es una réplica de un sistema que se implementó en otro país y que funcionó, o en otra ciudad, o en otra comuna, digamos, y que se puede hacer. ¿Y cuáles son los tiempos? Porque para aquellos que nos están viendo y están absolutamente desesperados por salir, necesitan saber, ok, fantástico, maravilloso. Pero, ¿cuándo se corta esta historia? Mire, el Ministro tiene una reunión el domingo con, entiendo, el Consejo de Ministros que está sobre este tema, junto al Presidente de la República, y yo creo que lo van a analizar el domingo, y cualquier decisión que tomen, obviamente no la van a implementar antes del día 18, porque hay que pasar el 18. Sin embargo, creo que perfectamente la semana siguiente, si hacemos un trabajo bien estructurado, en coordinación con el Ministerio, podemos dar la posibilidad a muchos trabajadores de que no empiecen a perder el empleo. Hay muchos que ya lo han perdido, a mí me preocupa eso, porque se recastiga a las comunas más vulnerables. El concepto que hay aquí detrás, Carolina, es que tenemos que ser capaces de que la política pública, no recastigue a los más vulnerables. Por ejemplo, le hicimos una propuesta también, y se la mencioné al Ministro, hice una propuesta al Consejo de Rectores, al CRUCH, que este año las universidades coloquen un factor para compensar a los estudiantes de los sectores más vulnerables, con más hacinamiento, donde ha estado la pandemia más tiempo, el resultado en la prueba de transición, porque finalmente vas a hacer enfrentarse a un joven que tuvo hasta una sala de estudios posiblemente en su hogar, con la mejor conexión de Internet de Latinoamérica, con un joven que vive hacinado, que no tiene la sala de estudios en la casa porque es pequeña, y que además tiene una mala conexión de Internet. Y muchas veces el capital social de esa familia no es el suficiente para guiarlo en los estudios. Entonces, viendo esa situación objetiva, lo lógico es que el Consejo de Rectores le haga la recomendación a cada universidad que coloquen un factor compensatorio para los jóvenes que provienen de sectores más vulnerables y pobres y no recastiguemos a esos jóvenes, finalmente con una prueba que es homogénea para todos y en realidad tú no los puedes medir igual este año. Este año hubo condiciones especiales y espero yo que se compense entonces con algo de puntaje a quienes vienen de estas comunas más pobres. Para ello y para los que están todavía en el colegio en otros cursos también. Acá al de Codina nos vamos a mantener muy pendientes, por supuesto, respecto de si tenemos noticias o no sobre estos permisos especiales que usted ya había nominado como en etapa 1,5, no en etapa 1 o en etapa 2. Muchísimas gracias. Lo dijo el ministro, ¿ah? Sí. A mí no me gusta mucho el 1,5. La verdad es que creo que hay que ponerle otro nombre más hermoso que ojalá después del domingo se lo podamos colocar a este programa. Bueno, esperemos primero que si el domingo efectivamente se da a conocer y es aceptada esta medida. Muchísimas gracias, alcalde. Buen día. Que tengan un muy buen día.